América De nuestro amor ¿Qué más recuerdas Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Yo jamás había llorado Para siempre de mi madre Y yo jamás había llorado Y yo jamás había llorado Cuando creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque siga tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, piénsame olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá, sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí los ojos te diré cariño, gracias por tu adiós Aún recuerdo el día en que al partir, con la mirada triste que morí Con una espina amarga, clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones yo me fui, dejando mil promesas para ti Para que yo al volver, te dé todo mi ser Solo quisiera volver, a ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver, a ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo, carajo Aunque no tenga un amigo, conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo, carajo Aunque no tenga un amigo, conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver Gracias por ver el video